Pero sus engaños me surgean. A mi repente llegamos. Cierro muy quedo la puerta. Y el que tengo por mi dueño dentro conmigo se queda. Dejando al que imaginaba que era tu criado afuera. Con mi mente. Por darle a solas a nuestro amor. Más silenciado. El traidor. Nada cobarde. Las persuasiones empiezan por las obras. Y a las manos da el oficio de la lengua. Es verdad que me tenía el amor tuyo tan ciega. Que fuera mi rendimiento que dirigía la resistencia. Más al abrazo primero. Su persona corpulenta de la tuya delicada me ofreció la diferencia. Y para certificarme tocole el rostro. Y las señas varoniles hallo en él que tu poca edad te niega. Si me doy por entendida del engaño, ha de ser fuerza resistir. Y aunque aventure la vida en la resistencia, que rendirme confesando que no le conozco fuera consiguiendo mi deshonra, confesarle mi flaqueza. Si resisto, si doy voces, si llamo a mi padre. Es cierta como su agravio mi muerte, como su culpa mi afrenta. Por menor daño tuvieron mis temores que me hicieran no entendida del engaño, que entendida de la ofensa. Que no pudiendo vengarla, pierde menos quien se muestra ignorante con disculpa, que sentido con la ofrenda. Y así, para dar color de virtud a mi flaqueza. Fintiendo amorosos gustos, fingiendo palabras tiernas y llamándole esposo.